Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, encabezó los festejos del 50 aniversario de la creación de la Unidad Académica de Medicina, evento en el que exhortó a la comunidad universitaria a sumar esfuerzos para continuar posicionando a la institución como un referente educativo en la entidad. Un espacio como la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud es más que una comunidad de estudiantes, docentes, administrativos y directivos, que suman esfuerzos para otorgar grados y títulos profesionales. Es un espacio que representa oportunidades para jóvenes, es un espacio que construye alternativas ante los problemas de salud de la población. Es un espacio que fortalece la identidad y el sentido de pertinencia hacia nuestra institución. Es un espacio que transmite valores, genera conocimientos y coadyuva a la formación de ciudadanía. En el evento se reconoce también a los médicos que han ocupado el cargo de director de esta unidad académica. A los directivos, a los estudiantes, a los docentes y al personal administrativo que mantienen la labor iniciada hace 50 años y que hoy se expresa en un espacio académico competitivo, moderno y adecuado a las exigencias sociales, que trabaja hacia su consolidación como una opción académica pertinente, les externo mi más calurosa felicitación. Felicitación que hago extensiva a quienes en diferentes periodos han dirigido este espacio académico, me refiero a los ex directores y equipo de colaboradores, sin dejar de lado a los docentes y administrativos jubilados y a todos aquellos que desgraciadamente han partido, así como a sus egresados.